Muy buenas tardes, acá van ustedes, se están mirando desde atrás, así que uno lo reconoce un poco por los años que han pasado, pero desde atrás, bueno, luego al director de la CONAC, a Antonio Lagra, a muchas personas acá que han trabajado hoy en día la parte importante de su vida, no solo dependiendo, sino que haciendo propuestas concretas respecto a los ciudadanos naturales, también culturales, y por eso que han trabajado en materia de realidad. Yo diría que el tema de la restauración, los sistemas tecnológicos, también culturales, pasa por prevenir y es lo que está haciendo daño a ellos, antes de empezar también a hacer el esfuerzo de restaurar, porque realmente la restauración puede ser más lenta en su dinámica que lo que está provocando en Italia. Y desde luego en este momento nos puedo saltar un tema que ya está siendo cada vez más visibilizado a la concepción que viene, que son los efectos de un centralismo exacerbado en lo público, también de una concepción económica, muy alta, somos el país de los tres, dos empresas de media, forestales, tres de minerales combustibles, tres de energía, cuatro de pesca, donde uno mide, así es. Y este poder económico tiene un orden del poder político y también en los medios de comunicación, que la verdad de todos los medios que son masivos. Entonces es difícil generar condiciones que vayan alterando en este sistema modelo, que se da en los tratistas y también en los privados. Y las consecuencias son cosas que vuelven muy fáciles, o sea, en regiones pasamos a ser zonas y edificios, ejemplos de estos hay muchos, de las tecnológicas, Huasco, todo lo que es Ventana, Quintero, mucho del carrito. Y más al sur coronel, el caso de la plantación excesiva del bosque exótico, la agricultura presidencia, son parte también de este mismo modelo, sistema en el cual estamos. En esto, lo que escuché a la pasada, los proyectos que de alguna manera se demoran en el Congreso, o duermen en el Congreso, dicen muchos los proyectos. La verdad es que duermen porque son malos proyectos. Y el caso más claro es el del bosque nativo, que estuvo 15 años en el Congreso. Y la verdad es que la intención, las ideas matices del proyecto, desde luego eran alentadoras, pero los hechos permitían la sustitución y no financiaba de alguna manera. Y tampoco empoderaba a la ronata. Entonces, el proyecto estuvo bueno, pero mientras tanto se hicieron talleres, se hizo un ejercicio con las universidades, las facultades forestales, la agencia de cooperación, que en ese entonces llamaba KTZ, hizo un esfuerzo notable en el sentido de modelar la ley del bosque nativo, en el sentido de bonificar hasta más de 60 militares para ver cuáles eran los resultados de los distintos tipos de intervención para poder revitalizarlo y hacerlo un recurso que se sustente en el tiempo. Algo similar ocurre con la ley de la biodiversidad. La institucionalidad que pasa de la CONAF a este servicio de la biodiversidad bajo la ley del Ministerio del Medio Ambiente, la verdad es que si uno ve la ley y escucha a las personas, a las organizaciones, era más bien una ley de concesiones, es decir, pasaba la raya protegida a un sistema en el cual se podía generar no solo conservación, sino que actividad de negocio en esa raya. El proyecto de ley 701, que hoy en día no está vigente, también de alguna manera ha generado esa actitud de atropellar los bosque nativos, los ecosistemas que ha generado los daños de los cuales estamos conversando, y no apuntó tanto a lo que el número de los breves males que tenemos en Chile, que afecta a cerca del 60% de los territorios, y en la erosión de esa aplicación acelerada, no hay ninguna resta de Chile que se salve de ese fenómeno. Entonces, viene la contraparte de las áreas protegidas por el Estado. El sistema tiene más o menos un 20% del territorio, pero la verdad es que el 35% de eso está, como vemos ahí en las imágenes, en la zona austral. Es decir, de alguna manera, salvo algunos sitios de biodiversidad importante, la zona austral tiene más de la mitad de su territorio bajo el terreno, y sobre eso se están sumando los parques privados. Entonces, lo que hay que pensar un poco es qué vamos a hacer entre Vícaras y Portomón, y si nos vamos a las áreas marinas, pasamos del 0,3 al 4,7, con el parque marino, por un motivo gira en torno a la isla Sala de Gómez, pero el resto no está protegido. Entonces, se da más o menos una situación similar. Se está agregando un proyecto en el Congreso en este minuto, que es el Derecho Real de Conservación, que permite que los proyectos privados o de organizaciones no gubernamentales, tan chilenas o tan que quieran, cuando establecen un área de conservación, no necesariamente se lo tengan que, en tu comillas, donar o regalar a la donada, sino que puedan eso preservarse independiente de que la persona venda parte de su pleno, lo vende a alguien, porque esa conservación se mantiene en el tiempo. La conservación, en ese sentido, nos va a hacer una reflexión sin un atributo del precio. Y el mejor ejemplo, un escándalo que se dio el año pasado, en el sentido de que Chile estaría exportando el agua a nuestro placer y a nuestra piel. Y la verdad es que son dos empresas que embotellan agua, que es una agua como esta, de litro, para más caro que el litro de benzina, que es una cosa que muestra también nuestro sistema. Esa agua de la gracia que tiene, que se toma en un pleno privado, pero proviene de un glaciar, que es un parque nacional, sea el que Eurard o sea el Bernardo Gines, y gobierne con esa historia. En el caso del hotel, datan el agua, que es posible hacer, porque cuando usted va a tomar un agua, que proviene el glaciar del parque nacional tanto, y está datada 500 años atrás, la tomaron en la época, por decirlo, de los nacimientos. Y eso significa que ese medio litro vale el tiempo y la gente lo compra. Así es la cosa. Y el modelo o el sistema de agua embotellada, 9.000 millones de dólares en el mundo. Entonces, cuando uno dice los servicios que prestan las áreas protegidas, sea en el público o privado, están más que a la vista. El otro ejemplo se lo dejo para la investigación de ustedes, que también es muy entretenido. Lo que está faltando en nuestro país, y lo que hemos logrado poco a poco, es planificación estratégica participativa. La verdad es que tenemos ordenamiento territorial, pero no es vinculante. Tenemos el manejo integrado a Cuenca, mucho menos, pero lo exige la ley de base, hoy lo logramos meter ahí, pero solamente para tenerlo a consideración. Y la solidificación del pueblo costeo pasó a ser vinculante solo después de una crisis. Nosotros aprendemos de los terremotos, de los incendios, de las crisis, y ahí hacemos algo. Y así se ha construido la historia de nuestro país. En el caso de la crisis de Vilumisa y el Cánibus, la agricultura que arruinó el suelo, y fue el momento en el cual logramos meter la solidificación del pueblo costeo, por ley vinculante, para ponerla a la igualdad de las áreas aptas para la agricultura. Si ese sector no hubiese estado débil, no lo habíamos logrado. Eso genera una suerte de vinculación. Hablamos y lo de agua. El agua, la ley, la conocen ustedes, la privatización del agua, los derechos no constructivos hoy en día acá en Italia, y la verdad es que son objetos de especulación, y tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo para poderla recuperar. Hay compromisos en este sentido. Tenemos reformas presentadas con Alfonso Reyes, Guido Villarri, en el Congreso Nacional. Y desde luego, Guido tiene un delegado presidencial, y dentro de sus compromisos tiene, recuperar esto como un bien nacional de su público, pero para materializar los dos hechos y no la declaración, hay que hacer un manejo integrado de cuentas, de manera equitada por los factores que existen o potenciales del sector, se pongan de acuerdo en un poco y a quién traspasar esos derechos. Lo mismo pasa con las relaciones. No voy a echarle bien. No puedo dejar pasar la ocasión, porque yo vivo y receto en la Patagonia. Hay dos libros que son bastante señeros. Uno se llama La tragedia del bosque chileno. Muchos de sus autores están en esta sala. Y el pueblo, bueno, a los pocos años, se llama Patagonia sin regreso. Y la verdad es que si uno mira esas imágenes y no conoce el sector, hace una asociación entre el camino austral y los incendios. Los incendios fueron provocados en la Patagonia, tres millones de hectáreas quemadas, entre el año 1900 y la década del 40. Y el Estado, en esa época, le entregaba títulos a la persona que tenían sus predios rosados, rosados con zeta, es decir, con fósforo, porque no había, el hacha no daba ni el hacha tampoco. Entonces, el Estado fue cómplice de eso. Ustedes tienen cuidado. Y el camino austral se empieza a construir en el año 76, con esfuerzos locales, no era un proyecto nacional, se fue armando un proyecto local. Entonces, superponer en una fotografía un camino, incluso había una imagen ahí, un bosque quemado, cuando eso sucedió 70 años atrás, la verdad es que equivoco. Y el libro de Patagonia sin regreso, vuelve a insistir lo mismo. La mitad del libro es muy cachado, estamos en esa casa, pero ha hecho el camino austral. Todos aprendemos en el camino, a respetar a los conservacionistas, más a los privados, a los que están tranquilos, y también ellos, también a mirar a los caminos como un aliado. Y hay un libro que se editó hace dos años atrás, la misma editorial de este libro, que habla del camino más hermoso, no de América, sino que del mundo. Camino austral. ¿Por qué? Para tener los incendios necesitamos un camino, el camino austral pasa por 100 kilómetros a través del Parque Nacional de Urla, se hizo un convenio con Algonaz antes de construirlo, los campamentos pasaron a Algonaz, programa anti-incendios, contrafuegos, senderos de interpretación, controles de plaga, etc. O sea, es una herramienta que puede ser bien usada también. Quisiera terminar con esto de prevenir y restaurar. Desde luego, entrar en lo que significa también en lo que es recuperar las áreas dañadas. Y en este sentido, desde luego, estos distintos instrumentos que tenemos, la idea es acondicionarlos para ellos. Hoy en día, los humedales están casi sin protección, salvo los que están, de alguna manera, en las áreas protegidas, pero para eso necesitamos a Algonaz verdaderamente empoderada. Y si se crea un servicio de la biodiversidad, que sea un servicio de la biodiversidad en el cual concluyan los guanaparques, las universidades, etc. Una manera de salir, y con esto sí termino, porque cuando un político me dice eso, se nos queda en la hora. El punto es que nosotros tenemos que salir de este centralismo de concentración. y la verdad es que un gran aliado son las universidades regionales. Nosotros tenemos 20 universidades regionales, 12 de ellas son estatales, otras como la Santa María, la Austral, la de Concepción, claramente identificadas con sus regiones perspectivas y de rango nacional e internacional. Si nosotros logramos que estas universidades se empoderen y generen círculos gustosos en las regiones, sí vamos a tener la posibilidad no solamente restaurar, sino que también planificar participativamente en nuestro territorio. Si nosotros mantenemos a la fecha, como ha sido la cosa, participación formal, es decir, se les pregunta, pero finalmente se toma una decisión distinta, eso es frustración ciudadana. Y ese es el malestar que vivimos hoy en día. Pero estamos en un punto de inspección y desde luego os invitamos a participar de hoy. Muchas gracias.